Cut to the bullshit Cut to the bullshit Cut to the bullshit Your beans on the space machine They enhance music Con el ciego del mes, feeling santo again Bringing the pain de la mano que no actúa bien Aquí se tira la paja, barras que no se ven Vuelve tarde y no es un project, es su puta kill Rapeos se pagan con pain, cada barra es carne Sagrada, como si la escribiera tu madre Es un orgullo ver a la mía quitándose Hemos soltado al perro hermanote, protect your neck Solo aislado monje, shaolin shit Demonios dulces al oído, como un violín Cuchillos flying, violencia en silencio cuando no hay money Testigo pa' mis hijos, yo ya sé quién es su mami Estoy en la mierda, but I fucking got it Escrito desde hace ya, I'm a rabbi Jodiendo mi salud y no voy de party Por mis mierdas, I pray the Lord got me Flexionado frente a un papel origami Poltergeist en la tele, rollo Rock Marcy Quieres sentir esto así, pero casi, casi Esto no es fácil, no es taxi, taxi, taxi Allá arriba, como Dalio, como Ali O como en el puente, Montana Diary Duele la piel y haces piel purgándote The realest think that UTA got the bullshit I think we just have to do what we do And cut through the bullshit And that's what we've been dealing with for years You know, we've been through a lot of errors In rap, a lot of different trends A lot of different styles And what keeps us successful through it all Is just to do what we do, you know what I'm saying? Because it always works, you know what I mean? It always comes back Yeah, then it has music 2019, 2010 Jajaja, cut the bullshit See ya, I'll text you and I'm sorry Bye 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 Gracias por ver el video.